Muy buenas tardes ya, es un placer estar aquí en esta plaza. Voy a ser breve porque sé que hace mucho calor y ya mis compañeros han sido extensos también y han detallado muy bien los programas locales también. Pero bueno, es lo que nos interesaba, que sepáis todos lo que es Vox, lo que es Vox y lo que no es, porque al final nos han puesto unas etiquetas, nos han puesto unos estigmas que nos lo estamos quitando día a día. Nosotros hemos entrado por ejemplo en las instituciones, en las Cortes de Aragón, del que tengo el honor de ser diputado autonómico por Huesca. Y creo que nos hemos hecho respetar, nos hemos hecho respetar porque de lo que se imaginaban que venía, a lo que vino, es decir, somos bravos, somos coherentes, tenemos un discurso fuerte, pero no es radical porque seamos radicales nosotros, sino porque los problemas son tan graves que tenemos que ir a la raíz de los asuntos, tenemos que ir a la raíz de los asuntos. Ellos estaban acostumbrados a que no se hablasen de muchos temas, no querían que se hablasen de muchos temas, estaban acostumbrados a un bipartidismo, de el y tú más, y bueno, no nos hacemos mucho daño, tenemos todas nuestras redes clientelares bien engrasadas, tenemos colocada a nuestra gente, ¿no? Pero han llegado estos de Vox a dar mucho mal, pues sí, esa es nuestra obligación, dar mucho mal. Desde luego que me ha gustado mucho eso de que en ciertos municipios, donde no podía ser, era demasiado izquierda ese municipio para que se presente Vox, mayor motivo para presentarnos. Donde digan que no podemos, que no vamos a llegar, ahí estaremos con mucha más fuerza. Está claro, está claro que hace tiempo que hemos dado el paso, y siguen dando el paso muchos compatriotas, muchos orcenses, altoaraboneses en este caso, porque nos estamos dando cuenta de que estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Y lo ve cada uno en su propia casa, a la hora de llegar a fin de mes, de pagar los recibos, de tener una mínima estabilidad laboral, de llenar el depósito del coche. Ahí es cuando empieza a tocarnos ya cerca, ¿verdad? El tema de la inseguridad ciudadana. Mientras le tocaba a la hija del vecino, pues parece que no molestaba tanto, ¿o qué? No, pues nos tiene que molestar. Las agresiones sexuales, los robos, la inseguridad ciudadana, por ejemplo, en el medio rural. Todo eso ya no se puede tapar más, aunque los medios intentan contarlo como un caso aislado. El caso aislado no es el que sucede todos los días. Eso es una rutina ya, una rutina que la vamos a poner freno. Porque vos, ¿qué somos? Pues somos ley y somos orden. Somos orden para el tema de la propiedad. ¿Qué es eso de una ley que protege aún más a los ocupas? No hay sentido común. La propiedad privada debe protegerse porque es un derecho constitucional y porque es la base de nuestro sistema. Es decir, si no podemos estar seguros en nuestras casas, si no podemos tener nuestros ahorros seguros, si no podemos tener nuestro domicilio cerrado y seguro. Si la policía no tiene autoridad. Están restando autoridad a la policía, a los maestros. Están demoliendo, con esos objetivos de desarrollo sostenible que son objetivos de demolición social, están demoliendo los pilares que nos sostienen. La religión. La religión era malísimo que estuvieran en los colegios. Malísimo. Pero ahora de repente nos meten la asignatura del Islam. Anda, esta es buena. Esta es la religión de la paz, la que respeta nuestros principios. Las mujeres, la homosexualidad, son muy tolerantes entonces, ¿no? Y esto sí que se puede estudiar en los colegios, pero la religión católica, cuando era opcional, porque yo entiendo que debe ser opcional, estaba mal que estudiara en los colegios. Y todo así. Nos están vendiendo un discurso que realmente es para demoler nuestra sociedad actual, nuestra cultura, nuestra forma de vida. El tema de la inmigración ilegal, descontrolada. A ver, nosotros defendemos una inmigración legal, ordenada, que tengamos capacidad de asimilarla, que podamos integrarles laboralmente. Eso es xenófobo, eso es racista, en absoluto. Eso es querer una ley y querer que esas personas se puedan integrar. No que se hagan guetos en los barrios, guetos, guetos, guetos. Porque en los barrios de los guetos y de la multiculturalidad no viven los que están fomentándola. Eso desde luego. En las Cortes de Aragón, desde luego, vamos a defender todo lo que se ha dicho aquí. Porque todo lo que se ha dicho aquí tiene que canalizarse a una institución superior, que son las Cortes de Aragón. Luego están el Congreso y el Senado, como las Cortes Generales. Pero todos los ayuntamientos y todos los compañeros del tema local, pues nos tienen que hacer llegar a todas sus inquietudes, porque el tema de inversiones, el tema de comunicaciones, de infraestructuras, ahí es donde tenemos que defender. En las Cortes de Aragón, Aragón y Huesca, por supuesto. Pero sabiendo una cosa, defender Aragón no va con defenderlo frente a otras regiones. No hagamos el juego, no estamos aquí para enfrentarnos entre regiones. Nosotros creemos en la solidaridad y en la igualdad entre regiones de España. Y lo que es bueno para Aragón tiene que ser bueno para España. Pero una cosa os digo también, lo que no puede ser es que Aragón sea maltratada y sufra los agravios institucionales de los gobiernos del bipartidismo. Porque Aragón siempre ha sido una región leal, una región que no ha dado problemas. Una región que ha sabido ser en la unidad de España y ser parte de España elegantemente, cordialmente. Y sin embargo, eso nos lo han premiado castigándonos, poniendo todas las infraestructuras a favor de gobiernos separatistas de regiones como Cataluña. Lo que hemos comentado de la travesía central del Pirineo, del Canfran que llegue a Francia. Todas esas infraestructuras, ¿por qué no avanzan en Aragón? ¿A quién le interesa? ¿Quiénes tienen esos pasos fronterizos? País Vasco y Cataluña. Pues ya está bien, nosotros tenemos que defender los intereses de Aragón. Pero porque es parte de los intereses de España. Gracias. Lo que tenemos claro es que no nos vamos a resignar a esa deriva que nos han impuesto de que parece ya inevitable que vivamos peor que nuestros padres. Y sobre todo, a lo que no nos vamos a resignar y nos vamos a revelar y nos estamos revelando, es a que nuestros hijos vivan peor que nosotros. ¿Y qué defiende Vox? Pues defiende una unidad nacional, defiende una seguridad en las fronteras, defiende el trabajo, un trabajo como un deber y como un derecho. O sea, ya está bien de fomentar la población subsidiada, como se ha dicho. No, 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 no. Todo el que pueda trabajar objetivamente, tenemos obligación de ofrecerle unos trabajos dignos. Pero eso de rechazar no sé cuántas ofertas de trabajo que objetivamente puedes desempeñar porque te interesa más cobrar un subsidio o solo quiero declarar estas horas porque si no me estropeas la paguita o voy a una moción hostelería pero fírmame el paro porque no, el trabajo no lo quiero, fírmame el paro porque ya tengo mis cosas. O trabajo en P. Eso no puede ser. Desde luego los trabajos tienen que ser dignos, estables, de unas condiciones, por supuesto que sí. Pero no se puede desintentivar el trabajo. No se puede desintentivar. Otra cosa es que creamos un estado social, que haya personas que por una minusvalía, por una baja laboral, por un tipo de circunstancias no pueden trabajar. Entonces sí, entonces le arropamos y le ayudamos y le apoyamos. Pero el resto tenemos la obligación, el deber de trabajar y la administración de favorecer ese trabajo digno. Y a los jóvenes ofrecerles unos itinerarios personalizados laborales para incorporarles al mundo laboral. Y conectar la demanda de las empresas de sectores fuertes de Aragón, por ejemplo, agroalimentación, logística, turismo, sectores fuertes de Aragón y de Huesca, donde van a poder encontrar trabajo y conectar esos profesionales y esas formaciones con la demanda real de las empresas. Y hacer políticas teniendo en cuenta que el tejido empresarial nuestro, el 95%, son pequeñas y medianas empresas. Con lo cual tendremos que trabajar en esos parámetros. Y sobre todo cuidar lo nuestro. La campaña de DOCS es cuida lo tuyo, cuida lo tuyo. Tenemos que fomentar el producto nacional, el comercio tradicional, el comercio de proximidad. Si hay un comedor público o un colegio con un comedor, el que debe servirle las verduras tiene que ser español, aragonés si es posible, y de cercanía y comida fresca y de calidad. Ya está bien de comprar y ver Marruecos, la India. Tenemos que favorecer la agricultura nuestra, la ganadería. Dicen que quieren salvarnos de la despoblación. Y a la vez, los sectores más potentes del campo, que son la agricultura y la ganadería, se los están cargando. Con impuestos verdes, con unos requisitos y unas burocracias sobre medio ambiente, ley climática, etcétera, etcétera, etcétera. Están hundiendo nuestro campo, nuestra agricultura. Están aborreciendo la gente ya, sus hijos no quieren que siga con el negocio familiar. Se están cargando el relevo generacional. Están vaciando los pueblos. Esos mismos que dicen que tienen un comisionado contra la despoblación, otro chiringuito y un observatorio de no sé qué. Aquí están todo el día observando. Observando y cobrando. Dicen que la agricultura y la ganadería ya no son sostenibles. Lo que no es sostenible es lo que no es rentable. Si no hacen más que subir los impuestos a los carburantes, a los fitosanitarios, los seguros y poner todo tipo de trabas medioambientalistas. Claro que no es sostenible ni rentable. Y nos acaban hundiendo. Y sin embargo se favorece a la vez productos extracomunitarios o la huerta de Marruecos. Así estamos. O sea, países que no respetan el medio ambiente, por supuesto. Que no respetan la cadena de trazabilidad, la calidad que tenemos aquí y que no respetan ni los derechos laborales, son los que nos sirven los productos que aquí no podemos vender, produciéndolos. Somos la única alternativa. Y os lo digo de verdad. Yo he estado en las Cortes de Aragón y pretendo seguir trabajando reforzado por muchos más compañeros que sé que van a llegar. Tanto en Huesca como en Zaragoza y como en Teruel. Y si no estuviera Vox, lo digo yo, compañeros, nosotros somos personas. Las personas somos reemplazables. Es el proyecto, son las ideas lo importante. Si no estuviéramos nosotros, el consenso progre que hay allí es indecente. Es indecente. En temas muy importantes. Todos defienden esa agenda 2030, esa agenda 2030 que nos lleva a la ruina. Con esas leyes climáticas que nos impiden explorar y explotar nuestros propios recursos. Y las facturas de gas, de luz, los que nos hacen subiendo, los que nos hacen derribar nuestra central térmica de Andorra. Los que nos hacen derribar nuestras presas. Pero estamos locos. Es un suicidio energético. Todos votan lo mismo prácticamente en temas así. Son todos los que llevan el rosco este de colorines de la agenda 2030. Ese rosco con mucho colorín que parece hablarnos de diversidad. Y sin embargo, la diversidad se defiende con fronteras. Con fronteras. Porque lo que nos quieren es todos iguales. Quieren que todos esos colores se entremezclen en algo sin forma, algo amorfo, algo sin identidad, sin raíces. Algo completamente manejable. Una población que igual sea el que nace aquí, que el que nace a miles de kilómetros. Que no tenga nada que le haga diferente. Y una vez que se le han quitado los pilares, que son la familia, la nación, la religión. Esos son los pilares y la historia y la cultura de una nación. Y nos quieren también quitar nuestra soberanía nacional. Cada vez se toman más decisiones desde Bruselas. Que no defienden precisamente nuestros intereses. ¿Es que estáis en contra de Europa? No. Creemos en una Europa de naciones libres y soberanas. Esa es la diferencia. No queremos ser el mayordomo de nadie. Ni el mandado de nadie. Ni el peón de nadie. Porque los que están gobernando están muy por encima de los que vemos muchas veces. El tema globalista, las grandes multinacionales, los grandes poderes, son los que toman las decisiones. Los mismos que apoyan a esos que se creen tan rebeldes de extrema izquierda. Cuando te apoya lo mismo una multinacional, no estás siendo rebelde. Estás siendo parte del sistema. No eres ningún antisistema ni ningún rebelde. No os quiero cansar. He dicho que no iba a... De verdad es que es muy difícil. Hay mucho que decir. Pero desde luego lo que os quiero dar mi palabra de honor es que vamos a seguir luchando. Vamos a seguir dando la cara. Vamos a seguir siendo incómodos. Y los que hemos dado un paso adelante y todos los que lo habéis dado ahora con nosotros, os lo agradezco mucho. Por supuesto, todos los que habéis dado vuestro nombre para formar parte de cualquier lista es muy importante. Desde el cabeza de lista hasta el número 15 o al suplente. Porque sin ese 15 no existiría la lista. Con lo cual os agradecemos muchísimo ese paso al frente. Esos que habéis dicho ponme en otra comarca, ponme en otro municipio. Da igual. Cada uno sabe sus circunstancias. Aquí no forzamos a nadie. El compromiso es libre. Y es libre por el futuro de sus hijos, por nuestra nación y por los intereses que van muy por encima de nosotros mismos. Eso lo tenemos claro. Seguiremos aprendiendo en las cortes. Seguiremos teniendo la mayor fuerza posible gracias a los nuevos que se van a incorporar. Pero desde luego seguiremos siendo incómodos. Porque no vamos a arreblar y porque solo queda Vox. Muchas gracias. Gracias.